Quedate ahí. ¿Qué te gusta la cosa? Te quedate, pero te quedate. Muy muy bueno. Por eso es que yo soy un hombre, para no estar más que hacer dos cosas así, ni que para vos chubes a vivir. Señores, esto es así, es el Aro Grisanti, gracias por estar ahí. Esto es chulísimo lo que está pasando en el día de hoy. A mí me encanta el programa de hoy. ¿Le está gustando el programa de hoy? ¿Le está gustando el programa de hoy? Claro. Si no se pueden ir todos. Todos se pueden ir, señores. Esta semana es una semana de súper programa para todos ustedes y tenemos aquí a nuestra querida Jen Enrique y Astrid Cruz. Van a estar aquí en el día de hoy. Definitiva en el día de hoy. Un poquito está para allá y no está para acá porque yo quiero ver ayer. Exactamente. Cuéntenme, ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿Tenían mucho tiempo cuando no venían aquí? Muy bien, todo en orden. Gracias a Dios. Orlando, Nueva York. Sí, haciendo, agotando una agenda de trabajo, como siempre. Sí, la veo muy en dólares puestas. Gracias por recibirnos, como siempre. Muy bien, para mí es un placer y un honor, de verdad. Y de decir, escuchar esta mujer que, oigan, para que ustedes vean, señores, que yo caigo bien, ¿eh? Yo le caigo muy bien a ella. ¿Viste? ¿Por qué yo te caigo bien, mi tesoro? Es que es por lo que inspira. ¿Viste? Como... Dios la bendiga. Ella es mi princesa, ya. Bueno, señores, y el Kelly me encanta. Gracias. Bello, bello. Ok, estamos hablando, hay una vida, hay que vivir, una vida con propósito. Claro, claro que sí. Ok. Es un abanico muy amplio eso de vivir una vida con propósito. Claro, claro. En este caso, ¿dónde ustedes quieren hacer hincapié de vivir una vida con propósito? ¿Y por qué ese tema? Ok. Tú sabes que me gusta preguntar y te voy callar. Sí, claro, claro, claro. Yo diría que más conectado a vivir de manera intencional, ¿no? Ok. Que todo lo que hacemos, todo lo que abrazamos, todo lo que elegimos hacer sea de manera intencional. Ya desde inicio es con propósito. La gente entiende que es como que algo muy lejano y todo lo que hacemos en el día a día ya tiene propósito. No tenemos que irnos muy lejos para hacer eso que queremos hacer. Explícame, sí, pero sí. Entonces, cuando hablamos de propósito, también está muy conectado al tema de los sueños. Sí, sí. Las cosas que tú sueñas que te hacen feliz, que tú eliges hacer con tanto entusiasmo, con tanta alegría y que el otro también lo siente de manera auténtica y genuina en ti. No importa lo que hagas, pero la idea es hacerlo de manera intencional y con propósito. Pudiéramos iniciar así. ¿Y usted qué me dice? Que precisamente esto que dice Jen es lo que hacemos sin ningún esfuerzo. Eso que amamos hacer y que somos capaces de hacer. Como en mi caso, que me sale así la cosa. Incluso tú llegas más así. Totalmente. Exacto. Y estás sembrando positivismo al mismo tiempo, ¿no? Totalmente, claro. Entonces, hay que vivir una vida con propósito en todas las áreas que tú puedas, que existen en la tierra. Así es. Y definitivamente viene conectado a la libertad de elegir. Ah, bien. Porque también yo soy libre. Ella se dijo como pudiste elegir. Ella como que le gustó eso, viste. Soy libre de elegir vivir una vida con propósito. Y elegir viene muy conectado primero al tema de responsabilidad. Eso es muy importante. No se va a acabar un dicto con sí. Justamente responsabilidad y compromiso, ¿no? Ah, pero muy bien. Entonces, claro, me encanta lo que hago, lo conecto, soy bien auténtico, pero viene conectado a responsabilidad y compromiso. Compromiso no es más que sí o sí, hacer lo que tengo que hacer. Generar un compromiso hacia eso que quiero y que nada me distraiga, ¿no? De hacia dónde voy. Porque estamos viviendo un tiempo de la inmediatez. Qué cosa, ¿eh? Todo lo queremos para rápido, para ayer, para mañana. Llámame mañana. Yo estoy aquí, aquí, quedo en espera, quedo en espera y te estoy diciendo dame la respuesta rápido. Es correcto y nos estamos olvidando del proceso, del paso a paso que hay que recorrer también para lograr eso que quiero. ¿Qué es lo largo de eso? Bueno, lo largo, lo corto, depende de mí también. Sí. Por eso, entonces, lo conectamos. Ella habló muy bonito. Tú oí, qué bonito ella habla. Lo conectamos al tema de responsabilidad, ¿no? Asumo responsabilidad de eso que quiero, de vivir la vida con propósito, pero tengo que, va muy orientado al tema del compromiso y vivir el paso a paso. Queremos todo rápido, y más en estos tiempos, redes sociales, la influencia, todo se ve allá afuera muy lindo, muy rápido, muy, verdad, muy fácil, pero el que está guayando la yuca, que está estudiando, que está tirando páginas para la izquierda, sabe lo que es, de verdad, conseguir las cosas con esfuerzo. Sí, yo lo veo bien. el empoderamiento con propósito no va, mira, ya me encanta, ya me encanta, ya te he dicho, Adri, cuéntame, ¿tú estás de acuerdo con todo lo que estás diciendo en la izquierda? Y con el tema de elegir este, de dónde elegimos y para qué elegimos, porque yo puedo elegir ser igual a Jenny. ¿Tú eres de Venezuela? De Colombia. ¿De Colombia? Sí. Ahorita tú vas a tener que estar diciendo ese papacito, a ver cómo es. Sí, pues papacito. ¿Viste? Todo el mundo me lo veo bien. Sí, señor. Entonces, ¿me quiere decir así? Es desde dónde elegimos y para qué elegimos, porque yo de repente puedo elegir ser como Jenny. Para ser como Jenny, puedo elegir, pero no tiene que ver con lo que soy yo. Es simplemente porque admiro. Entonces sería errado. Errado. Tú quieres ser en la que tú no eres. Errado, justamente. Errado, porque mi historia la ve como un molde y si yo quiero parecerme ni siquiera la cosa positiva que tenga Jenny tú no debes ser. No, porque entonces anulo mis dones y mis talentos, mis recursos, los anulo para querer ser como Jenny. Mis dones, mis talentos, los dones y los talentos de yo. Olvida de tu propio yo. Dejo de ser. Dejo de ser. Es correcto. Pero entonces, la cosa más complicadita de lo que la gente es de la vida, ¿no? Sí. Entonces, ¿actualmente se está manejando ese tema correctamente o la gente se está yendo por donde no es? Porque lo que dice ella es irse por la tangente y ahí lo que dice ella. Claro, claro. ¿Cierto o no? Claro, claro. ¿Se está viviendo eso? ¿Se está haciendo eso? ¿Se está logrando? Por ejemplo, vamos a hablar de la República Dominicana. La gente está muy volcada en saber eso, vivir con propósito, se está llevando a cabo. ¿Hay resultados buenos, grandes? Bueno, nosotras estamos haciendo el trabajo. Fue como un comodizo, bueno, Raúl, esa pregunta. Esa pregunta que tú me estás haciendo es dura. Hay mucho por hacer, realmente, Raúl. Muchísimo. Por eso estamos aquí, seguimos expandiendo el mensaje para aportar y seguir apoyando a estas personas porque hay mucha crisis de identidad. La gente no encuentra un norte, no tiene un referente positivo ahora mismo. Entonces, también se pierde. Esa es la situación fuerte. Sí, totalmente. Es lo que estaba yo hablando con la abogada, o sea, ese referente es un desastre. Sí, sí, sí. Es un desastre. Está muy carente. No hay un referente positivo que uno pueda modelar desde un ejemplo que me pueda aportar también a vivir como quiero y como elijo vivir. Entonces, tenemos que siempre elegir personas que nos nutran, que nos apoyen a elevar la vara más alta, dar lo mejor de nosotros, esa mejor versión que tenemos que conseguir que a través del trabajo y el autoconocimiento. Si no trabajo en mí, si no reconozco quién soy, me pierdo en otras identidades. ¿Y un trabajo familiar? Porque tanto el hijo como el papá puede aportar. Claro. Y yo veo que hay una situación caótica, voy a usar esa palabra, que no veo a los padres que le dedican el tiempo suficiente a los hijos. Se trate con la cabeza diciéndome que sí. No hay. Entonces, después tú quieres exigirle cosas al hijo que tú no le, que te digo yo, tú no le diste, tú no le enseñaste. y hay un desastre y hay un desastre en un hogar. reunión familiar y que no exista tanto e influye tanto e incida tanto la lectura de la curiosidad telefónica en medio de una familia. Yo siento, Raúl, que hay un tema de trabajar el tiempo de calidad, ¿no? que se dedica a la familia y lo que hacemos es como que estar presente y consciente y aprovechar el momento al máximo cuando estamos en familia. Pero el tema de las redes sociales, celulares, es una adicción que incluso está documentado totalmente. La gente cree que no, ¿eh? En Los Ángeles hay una clínica que yo, en primer, perdóname que te interrumpo, de orden, 250, ¿cómo se llama? Habitaciones, ¿cómo se dice? Y lo han hecho ahora de 1.500 de la gente viciada como un bicho cualquiera. Totalmente, totalmente. Es una adicción, o sea, la gente está más presente en las redes sociales, en los celulares que la familia ya no se mira la cara, ya no interactúa, ya no hay una comunicación tan asertiva, tan presente. Entonces, como adultos tenemos que velar por ese tiempo de calidad. Soy de las que pienso que hay que incluso establecer políticas al momento de reunirnos. Los celulares se dejan en un lado, vamos aquí a... Yo tiendo a tener una cosita en la canastita y cuando llego a mi casa ellos lo saben y si no te vas. Claro, claro, está muy ausente el autodirigirnos para gestionar esto de manera consciente y poder entonces aprovechar el tiempo en familia. Y está impactando mucho el tema de la comunicación, los valores en los hijos, ¿verdad? Dios mío. Los hijos... ¿Por qué se han perdido esos valores? Los hijos no tienen ahora mismo un referente, un modelo de referencia en estos aspectos, entonces por eso está así la sociedad. Nos queda mucho por hacer, tenemos mucho trabajo a la mano ahí con los padres, con los hijos y créanme que todo esto que se está viendo y algo que da mucha pena Raúl que los hijos se están educando a través de las redes sociales. Personas que ni siquiera conocen, pero están siendo entes de influencia para los comportamientos, las maneras de ser, la forma de estar en la vida, entonces yo siento que hay mucho vacío ahora mismo. Yo creo que... De distancia. Voy a defender el tiempo mío. Yo creo que a partir de... Porque no parieron nuestras madres a nosotros, a partir de ahí que los baby blooms lo mismo que Chiquelo, ahí se dañó. Yo creo que después fue la cosa más linda que había, definitivamente. Así es, así es. Definitivamente. Algo que influye mucho en esta distancia que hay es el hecho de que mamá salga a trabajar. Eso ha influenciado mucho, mucho en que ya papá y mamá no están. Antes, cuando su mamá estuvo ahí, era mamá, era mamá que velaba por esos principios y esos valores. El proveedor era del papá. Exacto. Entonces, ha venido a dañar la igualdad esa de querer decir que tú eres, que yo soy, que me cajaron un micrófono porque está dañado este, estamos en vivo, entonces yo hago lo mismo. Pregunto yo, ¿tiene mucho que ver eso con los niños? Entonces, ¿o tiene que ver eso con el famoso, el famoso empoderamiento que hay? Que tú trabajas, que yo trabajo, que yo trabajo, que yo soy, sí, se lo estoy dando a ustedes ahí. Que tú trabajas, que yo trabajo, y entonces los hijos, ¿qué? ¿Para qué traen hijos al mundo? Exacto, la igualdad de género que no calcularon bien porque se sumó más, se le sumó más trabajo a las mujeres. Es que empoderada cuando se comiene. Justamente. Pero cuando el esposo te dice, que tú le llames, le dice, se acabó los de comer hoy, y dice, pero bueno, tú trabajas también, vete al supermercado y compras. Yo, tú eres el hombre, ahí los tome. A según. A según, sí, eso es verdad. Yo me considero muy machista. ¿Oh, sí? Sí. O sea, a favor mío. Sí. Bien. Yo soy de las que digo que la igualdad de género no se calculó bien porque igual la mujer sigue administrando el hogar, esa parte no se repartió. Ah, pero bien hecho. Esa parte no se repartió. Esta colombiana me cayó. Definitivamente, aquí hay una empatía, oye, increíble. Mensaje final de ustedes dos. Bueno, yo pudiera cerrar diciendo que todos tenemos la posibilidad de elegir, pero la diferencia está en qué estamos eligiendo en nuestra vida. Entonces, tenemos que tener mucha sabiduría, mucha madurez, mucho discernimiento para saber qué vamos a elegir y que todo lo que elijas sea intencional y con propósito. ¿Y usted? Sí, yo digo que elegir, parte de elegir es conocernos y reconocernos. Yo siempre he dicho que no se ama lo que no se conoce y si yo no me conozco, pues no me puedo amar para elegir lo que verdaderamente quiero en mi vida. Eso lo más dice. Entonces, reconocerme y reconocerme es lo que me permite elegir lo que verdaderamente quiero para mí. Vamos a invitar a las dos próximamente con otro tipo de tema porque definitivamente a ellos me encantan y ella tiene una cosa así como tan cosa que ella habla que yo como que me duermo. ¿Usted es así con su pareja y todo? Sí, 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 todo. ¡Qué linda! Señores, vamos a dar un fuerte aplauso a estas dos grandes mujeres nuestras, Jane Enrique y Astrid Cruz estuvieron aquí. Tremendo tema. ¿Escucharon? Aplíquenlo. Que no les salgo por aquí como dicen los papás de los otros. Y les salgo por aquí. Pues apliquen eso que eso es muy importante. Vamos, hay una muchacha muy linda que comenzamos unos programas que es de Cuba se llama Mioro. Es su nombre artístico una belleza. Excelente. Eso se llama Ella está en la madre. Ella me da ahí cuando yo la veo cantando así cerramos con Mioro. Esto es así y es relojizante. Señores, arriegan la voz que volvemos con más mañana. Bye. Aplausos 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 Aplausos